Sin fin records 11 de enero Exactamente lo que buscaba más linda de lo que soñaba Más allá de lo que pasaba, su presencia a mi me sanaba Siempre estabas, estás y estarás, ya cuál es el momento mi amor Si alguna vez te fallo y te pido perdón Soy quien busca la perfección, por eso me quedé contigo Soy tu abrigo, tu amigo, tu novia y tu amante bandido Tú mi loco, amor clandestino y prohibido que salga a la luz Tú mi compañera eterna que ayuda a cargar esta cruz Busco sacarte una sonrisa, un beso y una caricia Rápido pero sin prisa, hacer las noches una delicia La intensidad de tus ojos me trae cacheteando el suelo O en la cama, causando desvelo, despeino tu pelo Solo extrañarte si no estás, amarte más de lo que pasas Del infinito iría a buscarte, si tú te vas Si tú te vas Y es que tú eres la que buscaba, eso y más no te cambio por nada Y es que tú eres la que soñaba Y con una mirada mi herida sanaba Y es que tú eres la que necesitaba La llama, la flama que quema mi cama La dama más linda y hermosa, la rosa que tanto buscaba Toma mi mano y vamos a volar lejos Un mundo inventar donde no encontrar esos pensamientos malos Por siempre tomados de las manos Solo nosotros dos, dos locos enamorados Abrazados, tirados, empiernados, besándonos lento Poco a poco va pasando el tiempo Voy sintiendo tu aliento Voy siguiendo tu aroma, sigo tu movimiento Voy quitando tu ropa Beso tus labios suaves, me llevas a las nubes Solo yo tengo llaves, tú miras no te preocupes Luces esa linda sonrisa Desde que te conozco me la paso intentando Dibujarla en tu rostro Otros no existen, lo tienes todo, todo lo que buscaba Y es que tú eres la que buscaba Eso y más no te cambio por nada Y es que tú eres la que soñaba Y con una mirada mi herida sanaba Y es que tú eres la que necesitaba La llama, la flama que quema mi cama La dama más linda y hermosa, la rosa que tanto buscaba La rosa que tanto buscaba La rosa que tanto buscaba